Sonemos a Rimear 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 Música Música Artygatid lele te sonela, artygatid lele pamarela O que digo que lele te sonela, artygatid lele El vasán ni lele te sonela, el vasán ni lele pamarela Hay de que ir ni lele te sonela, artygatid lele pamare Sunema sorine, agilama, o tu ke, o tu ke, te pagaran Sunema sorine, agilama, 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 agilama Agilama, 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 agilama Gracias por ver el video.